Ya, ahora si comenzamos gente, comenzamos Quiero, quiero jugar notita Así que vamos a, vamos a dar mi opinión De este escandaloso De este escándalo Escándalo, escándalo Yo me acuerdo que hace poco Hubo una partida Donde Paradox Estos acá Jugaban contra Matt Kings Ya Y que Paradox pagaba por 9 Pagaba por 9 Paradox Y Matt Kings estaba on fire Matt Kings estaba primerito Y Paradox, mira donde estaba Paradox está acá Y cuando jugaron Creo que era Matt Kings contra Paradox Mira, perdió 2-1 El 9, o sea fue su O sea ganó Primero ganó Ganó Y después perdió O sea tenía 3 win streak 3 victorias Consecutivas Después cuando pagó Matt Kings por 9 O sea Paradox Si ganaba Pagaba por 9 Y perdió Y ahora me sale este escandaloso 3-2-2 Seas malo O sea te pones a pensar No estoy diciendo nada Solo te pones a pensar Que chucha fue Para nosotros Para nosotros darle la partida Que él pidió Que compremos a Lava Él aseguró Y le mostró pruebas A Gusurray De que él había comprado A dos jugadores de Balrog Para que Balrog Pierda un mapa Y la partida se dio Ahora Él Hoy día Esto pasa Esto pasa por egoísmo Huevón Esto pasa por egoísmo Mano Hubieran formado un clan No Hubieran formado un clan Diciendo ya Causa Tú eres Tú eres el que compra jugadores Tú también Vamos a juntarnos Causa Vamos a hablar Vamos a hablar La firme Causa Aquí Todos queremos ganar dinero ¿Sí o no? Sí Entonces No nos caguemos Lo que él Hace Ah sí Pero puta Le había necesitado A un jugador de no runes Para ganar un Dota O si van a hacer algo Más largo Que lo hagan bien Porque al final Al parecer el jugador No atracó Yo no tenía conocimiento Me lo ofrecen ¿Por qué no hablaron así Con los lobitos? Una mafia Entre que se pasan ahí Los 3-2-2 Etcétera ¿Tienes que ver cuántos kills Le da el disruptor Al Puck Porque el Puck Estaba perdiendo lindas Saludos Fabri ¿Cómo estás? Saludos Guita Tienes que ver cuántos kills Le da Tao O sea Su regalada Tao Mira cuántos kills Tiene Tao sobre él A lo máximo que puedas Mira por acá Solamente hay unas No sé Unas ligeras Ligeros pasos de más Pero no veo nada grave Quiero ver algo así Como tú dices Descarado Quiero ver lo que hace el disruptor Por ahí Es que es un posición 5 También Por ahí el dueño De un equipo O sea Yo hacía 3-2-2 También Porque tenía un culo de muerte Hasta en mi rank Tengo culo de muerte Antes que llegue a mayores Quieren este Cabones con la posición 5 ¿No? Con la posición 5 No puede morir No puede morir Que suba para que Quede su descargo El chico Correcto Imagínate Hace solo un 3-2-2 Por ejemplo Pensaba Puck Ah su madre Necesito plata Necesito Puta ¿Qué hago? Y te viene como que Una Una propuesta Oh hermano Podemos hacer 3-2-2 Listo Estoy contándole a los lobitos Bueno ¿Qué iba a decir? Ya Acepta la propuesta El huevón Te dice Ya causa Normal Pum Te toma las pruebas Y después te extorsiona Dicen Oh mano Yo tengo tu screenshot Causa Yo tengo lo que Lo que has hecho Así que si no haces Es otro 3-2-2 Te soplo Te cagas A mi nadie me conoce A ti si Te banean Y te cagan Pero a mi Normal Imagínate Así que por favor Los futuros propios No hagan Esa huevada Todo por llamada Maroyu ¿Nunca supiste O sospechaste Del terrible 3-2-2 Que harían los lobitos? No huevón ¿Qué firme? Maroyu La mierda Gracias por el beat Por los 100 beats Fate 0 No no Oye Masoku Llevas dos horas Analizando Que has sacado En claro Que Namikaze Gosurray Y el dueño Gosurray Gosurray ¿De qué equipo es? Es Dreamers ¿No? ¿O de qué equipo? Ya El dueño El dueño De JJ De Dreamers Junto con Namikaze Junto con Gosurray Está metido En eso del 3-2-2 Por lo que dice El video ¿No? Y por lo que dice Pierre Levano Pero probablemente También Pierre Levano Puede estar mintiendo ¿No? Pero ahí están las pruebas Masoku ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Decir eso? Si ahí están las pruebas Bueno Entonces tenemos que esperar Las pruebas Para que se pueda aclarar esto ¿No? Sin pruebas No hay caso Así que Toquen sus posiciones ¿No? Buenas noches Masoku Buenas noches Leito sin style Ya llegué Masoku ¿En qué momento pasamos De 70 a 150? Porque estoy hablando De 3-2-2 Hermano La gente Es chismosa La gente quiere ver eso Así que Me voy a entregar el show Ya fue Masoku bueno Masoku malo Causa Ya llegué Masoku Hola Masoku Hola Ángel Matías ¿Cómo estás? Makoto ¿Irás a la mayor? Sí Sí voy a ir a la mayor Nada Pasamos de 70 a 150 Porque Invoker Dota Sacó video de Masoku ¿Lo viste Masoku? Sí Sí lo vi Y también vi a tu madre Calata Bien Lo vi Hale Tienes 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 Tienes